Mujer policía golpea a una mujer embarazada y esto es lo que sucede del canal Teoría Policial, Cop Theory Dos comentarios importantes A la mujer policía la despidieron, pero ¿por qué no la enviaron a la cárcel? Ella merece estar detrás de rejas Los otros policías son tan culpables por no hacer nada o son igualmente culpables por no hacer nada Esos son los policías que no necesitamos No te estoy agarrando, dice ella, la embarazada Todo lo que tienes que hacer es cooperar All you have to do is cooperate Estás golpeando al bebé, le dice, o estás maltratando al bebé La oficial Elizabeth Montoya Fue despedida del Departamento de Policía de San Antonio A comienzos del año 2019 Después de que esta mujer policía golpeó a una mujer que estaba esposada A una mujer embarazada que estaba esposada La golpeó en la cabeza Tú sientes cuando hay algo allí, le está buscando drogas Separa tus piernas Separa tus piernas Separa tus piernas Separa tus piernas No te lo voy a pedir de nuevo No lo hagas No te estoy agarrando, dice la embarazada Todo lo que tienes que hacer es cooperar Todo lo que tienes que hacer es cooperar Bueno, para quienes quieran aprender inglés Yo pongo aquí los subtítulos Pero no, no los está generando ahora Vamos a ver Con auto translate Veamos si es mejor Porque no está generando nada Pero igual, bueno Tengo otros videos en el canal En los que sí aparece bien la traducción ¿Vas a parar? ¿Vas a parar? ¿Vas a parar? ¿Vas a parar? Relájate y haz lo que yo te estoy diciendo que hagas Do what I tell you to do Ponte de pie y separa las piernas Stand up and spread your legs This is the moment when things get really physical To the point Este es el momento en el que las cosas se ponen realmente físicas When the female officer threatens to break this pregnant woman's arm Cuando la mujer policía Amenaza a la embarazada con romperle el brazo Such behavior violates the principle of professional conduct Esta conducta viola los principios de la conducta profesional Ethical standards and basic human rights Ethical standards, standards éticos and human rights Y los derechos del ciudadano Do not kick me Do not kick me Bueno Ya he visto varias escenas de policías que reclaman No te muevas No intentes huir No me patees Y a pesar de que tienen una cámara corporal En ese momento el policía se las arregla En este caso la mujer policía Otras veces son hombres Se las arreglan para que Para que no se vea que realmente la persona está pateando O intentando golpear o empujando Etcétera Lo que ellos Lo que los policías dicen Para luego golpear a la persona ¿Verdad? Entonces No vi yo que ella Que esta embarazada Pateó a la mujer policía Y también ¿Qué tan fuerte puede ser una patada Si esta mujer Embarazada Que está gorda Está de espaldas? O sea ¿Cómo pateas a alguien Bien Si no eres un atleta Estando de espaldas? O sea No sé No sé si A menos que seas un karateka Quizás lo puedas hacer Pero no creo que esta señora Pueda hacer algo así Al menos no con contundencia ¿Verdad? Como para que sea Una amenaza Para la mujer policía No me patees Sigue diciendo Pero Siempre cuando La cámara está fuera de foco Entonces Si fuera verdad Que esta mujer Está pateando A esta mujer policía O cualquier policía Le quedaría bien Enfocar La patada ¿No? Pero no Cuando no está enfocada A la persona Entonces Entonces le dice No me patees ¿No? Que coincidencia ¿Verdad? Es muy extraño Podría ser que Es cierto Lo que ella dice Pero Bueno Sigamos Si me pateas nuevamente Juro por Dios Que te rompo el brazo ¿Ah? ¿Cómo les parece? Los policías Al parecer Casi que Podría decir Que en todo el mundo Son así ¿No? También hay Buenas personas Pero Pero ¿Cómo sabemos Quienes son? ¿Cómo creerles? Si no sabemos Quienes son los buenos Y la cámara No respalda Lo que la mujer policía Está afirmando O sea No respalda Lo que la mujer policía Está afirmando En contra De la embarazada Pero Pero si Respalda Lo mal que ella Se está portando Como oficial De policía Está siendo Una Una muy mala persona Está siendo Una maltratadora ¿Verdad? Una maltratadora Está siendo Terrible Su trabajo Una delincuente Ella no No sigue Mis instrucciones No cumple Mis instrucciones ¿No? Entonces Como no cumple O sea En esta afirmación La mujer policía Va a entender Si ella no cumple Mis instrucciones Entonces Yo estoy Yo tengo La facultad De golpearla Y de hacer Lo que yo quiera Porque cuando Le dijo Separa las piernas La mujer Si separó Las piernas Ahora A la mujer policía Le parece Que no es lo suficiente Para meter la mano Y buscar Y buscar droga O lo que sea Que vaya a buscar A mi me parece Si es posible Si hubiera sido posible Para ella Meter la mano Allí Entre las piernas Con esa separación Y buscar Si era que tenía drogas O que ¿Verdad? Que te comportes Le dice Compórtate Behave Y tú actuaste Como una Idiota Encima O sea Encima Este El maltrato Las leyes De la policía No permiten Al menos En 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 lo escrito No permiten Que un policía Maltrate A un ciudadano Porque el policía Supuestamente Está al servicio Del ciudadano Sin embargo Vemos que En todos los países Hay un respaldo Total Al policía Y es muy difícil Que ellos Paguen Por lo que hacen ¿No? Nada de esto Hubiera pasado Si no me hubieras Pateado ¿No? Entonces Este O sea También la noción De que Una pequeña patada O sea Supongo que no fue Una gran cosa Porque la mujer policía Sigue caminando Normalmente La mujer policía Reclama que Esta embarazada La pateó En la espinilla En la pierna Pero Pero Supongamos Que es así ¿No? Entonces Esa patada Así le haya dolido Es parte de su trabajo ¿No? Entonces Tendría que tomarlo De una forma Más Profesional Más profesional ¿No? Porque no está siendo Profesional en absoluto Tendría que tomar Eso como Como parte De su trabajo Y simplemente Decirle Que la pateó Y que no lo vuelva a hacer ¿No? O sea Y también Se habla De que la Fuerza represiva Tiene que ser En proporción A lo que hace La persona Que está siendo Detenida ¿No? Entonces Es desproporcionada La acción De la mujer policía Por Una patada En la espinilla Todo lo que Le está haciendo ¿No? Por Por haberla Tocado Un poco Creo yo ¿No? Porque no parece No parece Que la haya tocado En absoluto Todo lo que Necesitabas hacer Era Separar tus piernas Porque estoy Buscando drogas En ti O mirando Si tienes Drogas Aparte de De que Bueno Ahora Ahora con Con el internet OnlyFans Y Todas 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 las fotos Que colocan Ellas En internet Que muestran Todo Lo vemos Como un poco Normal Pero Pero realmente Esta mujer Policía Debería Respetar La privacidad De esta señora Y no tenerla Ahí tirada En interiores ¿No? Con el vestido En la cintura Y Y ella Con interiores Entonces Aunque A alguien le puede parecer Que eso Ahora no importa ¿No? Que puede verse Como si estuviera En vestido de baño De todas formas Este Que lo haga La mujer Policía Está mal Ahora Cada persona Si lo hace Por Voluntad Propia Y pone Fotos Desnudas En internet Es otra cosa ¿No? Pero el decoro De la persona Hombre o mujer Siempre Debe ser tenido En cuenta Y es una humillación Muy grande Estar así Este Embarazada Boca abajo Con El vestido En la cintura Golpeada Y Y bueno Tampoco Se muestra Bien Que sucede Al comienzo O sea El video Inicia Cuando ya Esta mujer Embarazada Está detenida No sabemos Que pasó Al comienzo No sabemos Que fue lo que Ella hizo Que fue lo que La mujer Embarazada Hizo Y si realmente Merecía Ser detenida Y el trato Que Esta mujer Policía Le está dando Más adelante En el video La mujer Policía Dice Que ella Estaba robando O sea Que esta señora Estaba robando Y que Bueno Pero Pero las evidencias O sea El video No muestra Que ella Estaba robando Al menos En este momento No lo muestra Tal vez Un video Completo Que tenga La policía Si lo haga O sea Que Pero lo que Estamos viendo Es la injusticia De un poder Sobre una persona Y vemos Que no es una cuestión Como se reclama De que es Un género Contra el otro Sino que Cuando una persona Tiene poder Sea hombre o mujer Puede Utilizarlo mal Y es por eso Que deberían Ser enviados A la cárcel Cuando ellos Lo hacen Cuando una persona De poder Actúa así Sea policía Político O cualquier Cualquier otro Tipo de poder Entonces Un poder abusado Abusivo Tendría Que tener Consecuencias Negativas Para quien Lo ejerce Es la mujer Inside The cop car Pero Este es Cuando el Alcón Tocó Una Spiral Vamos Atención A Cuánto La mujer Pregnante Pregnante Kicks El Cop Y Judge Si Justifies A Femal Cop To Jump A Pregnante Wom While Being Hinko Cuando Dice Cuando la mujer Es metida En el auto La mujer Patea A la A la mujer Policía La mujer Embarazada Patea A la mujer Policía Pero no se ve Cuando la patea Otra vez O sea La mujer Policía Dice No me patees Y coge a golpes A la mujer Embarazada Pero en la grabación No aparece O sea Como una Una persona Sentada Y Una persona Que está gorda Y embarazada Le pega una patada A una mujer Policía Una Una mujer Embarazada Gorda Esposada Con las manos Detrás Como hace Para pegarle Una patada Fuerte A una mujer Policía Y Que esta mujer Embarazada Está dentro De un carro O sea Es que No coincide Y encima Otra vez Esta mujer Policía Se la arregla Para que no Quede grabado Nada Cuando ella Hace esa acusación La mujer Policía Acaba de afirmar Que le encontró Xanax En su Brasier Entonces Y ella Acusa Entonces La mujer Policía Acusa A la mujer Embarazada De que Tiene drogas O que está En posesión De drogas Pero bueno Xanax Es una Benzodiazepina Que Se utiliza La utilizan O los médicos La prescriben Para que la persona Pueda dormir Por ejemplo O para que Esté más Relajada Entonces ¿Cómo ¿Cómo puede ser Que le diga Que ella Tiene drogas? ¿Cómo puede ser? O sea Tendría que decirle Tienes un medicamento De prescripción Médica Digo Tienes un Producto De prescripción Médica O una droga O una droga De prescripción Médica Y tienes La receta O algo ¿No? Pero O sea ¿Por qué Tienes Xanax? Pero no puede ser Que por tener Algo Que se compra En las farmacias Sea con Prescripción Médica O no Un policía Pueda Decirle a alguien Que le encontró Drogas ¿No? Porque cuando yo Escuché En el video Y seguramente Cuando cualquiera Escuche en el video Que le encontró Drogas Y que le está Buscando Buscando Más drogas Ahora En su En su ropa Interior Se supone Entonces Uno supone O yo pensé Que era cocaína O alguna de estas Drogas Prohibidas ¿Verdad? Entonces Este Ahora Si hubiera sido Una droga Prohibida Tampoco eso Le da facultades Para maltratar A esta Persona A esta mujer Embarazada Entonces Es una situación Muy triste O sea Y que Y que la señora Haya tenido El Xanax En el brasier Tampoco implica Nada Porque sabemos Que las mujeres Llevan allí Lo que ellas Quieran llevar ¿No? Una cartera Dinero No sé Una billetera O cualquier cosa Que se quieran Poner allí Dentro de Es como un bolsillo Para muchas ¿No? Entonces Realmente Es terrible La situación Yo no le veo Yo no le veo Ninguna razón A esta Mujer policía Para portarse así Portarse tan mal Aunque la Aunque tenga razón En que Bueno No tiene razón En que es una droga Al menos no es una droga Prohibida Entonces Entonces no tendría Que estar así Ni tampoco Desnudarla En la calle Ni golpearla ¿Verdad? Entonces Ahora Si ella realmente Está pateando Entonces póngale algo Seguro que ellos Cargan algo Un tipo de De esposas Para Para las piernas ¿No? Para los pies Entonces Ya ya tienes posadas Las manos Entonces póngale algo En las piernas También Para que no patee Si eso fuera verdad Pero Parece que A ella no le interesa Y también Hablando en sentido general Muchas veces A los policías No les No les interesa El bienestar Del De la persona Que están deteniendo Sino que quieren Golpearla Y quieren Saciar su furia Y su Y sus patologías Y sus problemas Y sus frustraciones Con la persona Que tienen al frente Y allí es cuando La policía La mujer policía Agarra golpes A la otra O sea Me parece Increíble Es terrible Es terrible Pero sucede ¿No? Sabemos que sucede Y Y Y a pesar De la precaución De las cámaras ¿No? Esa cámara Está apagada Ustedes pueden ver Que La cámara Que están mostrando Ahora Está Es de otro policía ¿No? Es de otro policía Que está detrás De la mujer policía Que golpea A la embarazada Pero no es La cámara De la mujer policía Entonces ¿Por qué apagó La cámara? Debería ser Y eso debería ser Un agravante El apagar la cámara Y Y Y para no creer Nada de lo que Ella está diciendo De que esta mujer La pateó Ahora La mujer embarazada También Está Digamos Tiene Está fallando En su conducta Porque ella Debería mantener La calma ¿No? Pero es difícil Claro Es difícil Este Uno en situaciones Injustas Tiende a Alterarse Muchísimo Pero esto es También como Una Una forma De reflexión Para Para Comerse uno La rabia La frustración Y quedarse Quieto De forma Que cuando Quieto O quieta De forma Que cuando Un policía Actúe de esta manera Haya mucha más Duda ¿No? Y se Se reconozca más La acción Del policía ¿No? La acción Delictiva Del policía Pero en este caso Con los gritos De la embarazada Entonces pareciera Que realmente La está atacando Yo no lo sé Realmente No lo creo Pero tampoco Lo puedo asegurar En un ciento por ciento Fíjense que ella Sigue gritando La mujer policía Me estás pateando ¿No? Me estás pateando Pero ¿Dónde está La prueba De que la está pateando? ¿Dónde está La luz encendida Del auto policíaco? La luz De dentro Del auto Debería estar Encendida ¿No? O sea Y Y ¿Dónde están Las cámaras De dentro Del auto De la policía Mostrando A esta Embarazada Y que realmente La está pateando? ¿O dónde está La cámara ¿Cómo se llaman Esas cámaras? Cámaras corporales ¿Dónde está La cámara corporal De la mujer policía Mostrando Que realmente La mujer embarazada La está pateando? Entonces Son muchas Coincidencias A favor De la mujer policía Cada vez que ella Este Dice algo Dice algo O acusa De algo A la embarazada Tú me golpeaste Como diez veces Grita La mujer embarazada Bueno Con razón Y está bien Describir Lo que está sucediendo O sea Me estás haciendo esto Me estás haciendo lo otro Porque Porque claro Uno se puede confiar De que como hay cámaras Eso va a quedar grabado Pero uno realmente No sabe Si luego Aunque quede grabado Eso lo van a borrar ¿No? Porque Porque también Lo pueden hacer Ahora Debería haber Mecanismos Para que no fuera posible Borrarlo Para que de una vez Estos Estas grabaciones Fueran subidas A internet A un internet Policial Y que nadie Pudiera borrar Eso de allí Entonces como ven La saca Del auto Policíaco Nuevamente La tira En el piso ¿Por qué me golpeaste De esa manera? ¿Por qué me golpeaste De esa manera? Miremos ¿Por qué me odias De esa manera? Pero Ok ¿Por qué me odias De esa manera? Te lo mereces Dice la mujer policía Te lo mereces No me patees Don't kick me Ahora ¿Por qué se pierde La voz en la grabación? También ¿No? Eso es como Bueno Ok Puede ser Por Porque YouTube No permite Este Expresiones así De violencia Puede ser Que ahí Esa sea El motivo Una edición Del video Por ese Por esa razón La mujer policía Comienza a decir Su parte De la historia Pero los hombres No parecen Querer Tener nada Que ver Con el asunto Ahora Los hombres policía Pero son unos Cobartes También Como en otras ocasiones Que hemos visto En videos Cuando un policía Está actuando mal Los compañeros No se atreven A decirle nada No sé Parece que le tuvieran Miedo O miedo A las repercusiones Por decirle algo O saben Que el jefe Este Estoy suponiendo ¿Verdad? De pronto El jefe De ellos El supervisor De ellos Este Respalda Ese tipo De conductas Y ellos Por eso No dicen nada Bueno En todo caso Es también Una conducta Delictiva El que Encubre Y el que permite Que un acto Violento Se lleve a cabo Y lo mismo Diría si fuera Un hombre ¿Verdad? Entonces Es increíble O sea Cuando es un hombre Como que se permite Más En este caso Como es una mujer Y está embarazada Es mucho más fácil Ver que es Una situación Injusta Pero que tal Que fuera un hombre ¿No? Seguramente Los hombres Policía O sea Si la mujer Embarazada No fuera una mujer Sino un hombre No embarazado Claro Si no un hombre Este Seguramente Los hombres Policías También Habrían entrado A pegarle Al hombre Pero como es una mujer Entonces El trato Es Es un poco Menos terrible ¿Verdad? Otra vez La mujer Policía Diciendo Que ella Que la embarazada La pateó La pateó O sea Así la haya pateado No es No es una conducta Que se debería permitir En un policía Entonces Tome las precauciones Para que no la patee Para que no la patee más Ahora Si la pateó O sea Es que Eso es también ¿Verdad? Se supone que tienen Un entrenamiento Y todo Estamos frente A una mujer embarazada Gorda O sea Que se ve que no hace O sea No parece hacer ejercicio físico Ni parece saber karate Tecondo Ni nada de esas cosas O sea ¿Cómo no es posible Que te protejas De alguien así? O sea ¿Qué tan cerca Estabas de ella? Si ya tenía Las esposas puestas ¿Por qué Este No anticipas Un movimiento De estos ¿No? Pero bueno O sea No eres profesional Si te dejas golpear Y Mucho menos profesional Eres Como policía Si finges Ser golpeado Para Para tu golpear Entonces A alguien que está Esposado O sea Es increíble Como golpean A una persona Que está esposada Si es una persona Esposada No puede hacer nada ¿No? Salir corriendo Tal vez Pero Pero No sé No hay excusa Ahora Si esta persona Que apresan Es Es alguien O sea Es alguien terrible Que ha matado A diez Y Y ha herido A mucha gente Bueno Entonces Condenen a esa persona A pena de muerte Con todas las evidencias Y con todas las cosas Pero mientras No haya evidencia De nada Tienen que tratar Bien a la persona Y entonces Este comentarista Dice Parece que Este policía Esta mujer policía Estaba Estaba queriendo Pegarle a esta mujer ¿No? Was looking for that She was looking for that Y ya estaba buscando eso ¿No? También Propiciar Que le pegue ¿No? Dejarse pegar Para ella entonces Poder pegar Y tener la excusa De pegar ¿No? De dar toda esa cantidad De puños Que Que vimos en el video Que Que ella le da A la embarazada She was trying to find a way to punch her Ella estaba Intentando encontrar La forma de golpearla ¿No? La excusa ¿No? De way La excusa Para golpearla ¿No? Entonces Definitivamente A muchos policías Hombres y mujeres Les encanta Pegarle a la gente ¿No? Porque Se supone que Que puedes utilizar La fuerza Para someter a la persona ¿No? O sea Cuando no está esposada Cuando todavía se puede ir Pero una vez Que la persona está esposada ¿Ya para qué le pegas? Ya no hay Ya no hay necesidad de pegarle Ya está reducida ¿No? Entonces Este Es terrible Bueno Ahora Y todo esto Sin hablar De la consideración Que se le debe tener Al bebé ¿No? En este caso Suponiendo que Esta señora embarazada Sea la peor basura Del mundo Este La mujer policía Tendría que tener en cuenta Al bebé El bebé no tiene la culpa De la mamá que tiene ¿No? Suponiendo ¿No? Estoy suponiendo En todo caso El bebé tendría que ser Tenido en cuenta Para La salud del bebé Tendría que ser tenida en cuenta Para que esta persona Recibiera un mejor trato ¿No? O el bebé Recibiera un mejor trato Porque Definitivamente Esta mujer policía También está maltratando Al bebé No nacido Pero es un bebé Y lo está maltratando Era Xanax Y dice Seguro Entonces O sea ¿Cuál es el problema Con Xanax? O sea Ellas allí Y seguro que ellas saben Que Xanax Es un medicamento ¿No? Es un medicamento Es diferente Y tiene que ser diferente Que te encuentren Un medicamento De prescripción Una droga De prescripción médica Diferente de la De cocaína O de perico O de cualquier otra cosa Entonces Como dije antes La pregunta Tendría que ser Tú tienes que tener Una prescripción Un papel Con esto ¿Quién es tu médico? Y si ella tiene eso Entonces tiene que dejarla en paz No tendrían Ni siquiera Que arrestarla ¿No? Por ese caso Por tener Xanax No tendrían que arrestarla Es más Creo Yo Yo no lo sé Al ciento por ciento Pero creo Que igual Si no tiene La prescripción médica No tendrían motivos Para detenerla O sea No 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 Fíjense lo que dice O sea Es terrible Ella está Primero está feliz Se le escucha Se le escucha El ánimo Entonces Uno puede decir Es una personalidad Psicopática Terrible pensar En el esposo Y en los hijos De esta señora Que no siente Ningún remordimiento Luego de haber Golpeado a alguien Vamos a suponer Que en un momento De rabia Se extralimita un poco Pero luego lo piensa Y aunque no diga nada Ya se calma Y a lo mejor Va y trata Trata mejor A la señora Pero no Ella está excitada Ella tiene La adrenalina Elevada Y se siente orgullosa Y se siente bien De lo que está haciendo Y dice Debí haberla golpeado En los lados Porque Como sabemos Nunca hay que golpear En la cara Lo cual es Y en los comentarios De este video Ustedes pueden leer En los comentarios De De Female cop Punches Pregnant Women And this happens En los comentarios Ustedes pueden ver Que Alguien dice A ver si lo encuentro Alguien dice Claro Así I was gonna punch her In the side Because they say Don't hit them In the face Fíjense Que los policías Tienen normas Para Para poder delinquir Y para poder Golpear a la gente Sin que se note Mucho La iba a golpear En los lados O en el lado Porque Como se dice No hay que golpearlos En la cara Claro Porque en la cara Se nota muchísimo El golpe ¿Verdad? Entonces Y Aquí Este comentario Dice Aquí se ve Lo diabólico Inherente A su entrenamiento ¿No? La policía Es el enemigo Público Número uno Claro Fíjense Allí ella Destapa No solamente Una Un aspecto De su personalidad Yo la iba a golpear En el lado O quería Golpearla En los lados Porque Como decimos No podemos Golpear en la cara ¿No? Entonces Claro En los lados Se nota menos Está la ropa Y todo Y queda menos Quedan menos Marcas Pero Lógicamente Es una conducta Delictiva La que ella Está Comentando allí ¿No? A la que ella Está aduciendo En este caso ¿No? ¿Está en el avión ¿Está en el avión coming out here? No 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 I just realized She didn't even Know And she just Accused her Of just having It Like 'll Like Hey Turn your lights By continuously Threatening the woman Cuando la mujer policía de forma continuada amenaza a la embarazada, ella está poniendo su trabajo en riesgo. Dice este señor que es un policía retirado. Entonces, si la vida fuera justa y si las leyes realmente protegeran a los individuos, esta mujer policía tendría que perder su cargo de policía, o sea, su licencia de policía, y tenía que ser metida en la cárcel y no tener ningún beneficio, nada, porque es una conducta delictiva. Pero a esta mujer, aunque la despiden de esa estación de policía donde ella está trabajando, no la meten a la cárcel, no le hacen ningún tipo de cargos y luego la contratan en otra estación de policía. O sea que no le pasó nada, simplemente la trasladaron de un sitio a otro, probablemente dentro de la misma ciudad donde ella vive, no lo sabemos porque no dice. Entonces, ¿cuál fue el castigo para esta mujer policía? Ninguno, o sea, una figura allí de despido. Pero si a ti te despiden de una empresa, o sea, a ti te despiden de una empresa en Pereira, pero luego esa misma empresa te contrata en Medellín, ¿qué están haciendo? No están haciendo realmente ningún despido, sino un traslado. O sea, que es una mentira, ¿no? Entonces, es terrible, ¿no? Es terrible darnos cuenta que realmente no existen países mejores. Ese sueño que todos tuvimos alguna vez de encontrar un sitio mejor para vivir no existe. Todos los países tienen este tipo de cosas. Algunos países son más seguros. Muchos países son más ricos. Pero la injusticia social está siempre presente. O sea, que se justifique un poco la conducta o no. O sea, no sabemos si esta señora embarazada es el diablo. Pero mientras no haya pruebas, no debería tratársele de esa manera. Y también por el bebé. O sea, viola el código de conducta que se espera de un oficial de policía. Y este tipo de conductas puede derivar en consecuencias legales. Entonces, tampoco sabemos si la señora pone una denuncia o algo y si esa denuncia prospera. Que depende mucho del abogado, del juez. O sea, si el juez es un vendido a la causa policial. O si, bueno, tiene algún nexo, alguna conexión. Que los poderes tienen ese tipo de nexos. Este, difícilmente esta señora embarazada puede ganar un caso en contra de un policía. Bueno, y ahí está gritando otra vez. Yo la golpeé en la cara un par de veces. Lo haría otra vez. También. O también lo haría de nuevo. Fíjense, ella no, no, no. O sea, ellos, ellos, es una conducta normal para ellos y hasta les llena de orgullo el poder hacer este tipo de cosas. ¿Qué minúsculos se sentirán en donde, cuán minúsculos son cuando ellos, para igualarse a alguien, tienen que tenerlo esposado y golpearlo, además desde una posición de autoridad, ¿no? Sabiendo que no los puedes tocar porque el sistema se viene contra ti y te vas a la cárcel. Es absolutamente injusto. Y estos inservibles, ¿no? En este caso, nadie, en este caso, casi nadie critica a un hombre por no defender a una mujer, ¿no? Y ellos saben que al defender a una mujer de otra mujer, están metiéndose en un problema serio. Además de ser cómplices y de seguramente tener este mismo tipo de conductas. ¿Estás seguro que te apoyas o no? Entonces dice otra vez, ella me pateó dos veces, ¿no? Pero nadie le dice, oye, pero está embarazada, ¿no? Tenga en cuenta que el bebé no tiene la culpa de lo que la mamá haya hecho, ¿no? Este, en este momento la narrativa es proteger a la mujer, ¿no? De amenazas, de amenazas supuestas, pero no se habla de proteger a los niños. Entonces, que son realmente quienes necesitan protección, ¿no? Un niño no puede, y menos dentro de la barriga, él no puede salir corriendo, ¿no? Y cuando están pequeños tampoco. O sea que realmente, si lo pensamos bien, si alguien necesita protección, son los niños. Niños y niñas. Entonces, porque ellos realmente... Bueno, y esta señora tampoco puede hacer nada, ¿no? Los niños no pueden hacer nada frente al poder de un adulto y esta señora tampoco puede hacer nada frente al poder de la policía, como igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Que no tenga ningún familiar que sea general de la República o que sea un político importante. No tenemos ninguna protección contra estos delincuentes uniformados. Como siempre, no son todos, pero es que en este caso son todos. En este caso, todos los que están allí están involucrados en este delito. ¿Hay otro CSI o UEDI en el camino de aquí? No, 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 no. All right, let's just hear this female side of the story because to be honest, we still haven't heard the full thing and who knows, maybe she can find a way to justify herself for punching a pregnant woman multiple times. No, I was searching her. Entonces, y si vamos a escuchar la historia de la mujer policía otra vez a ver si encontramos alguna justificación para que le haya pegado a la embarazada varias veces, multiple times. Yo le estaba revisando y le encontré drogas en su brasier. Fíjense cómo, o sea, para alguien que no sepa qué es Xanax, este, va a decir, bueno, tienes razón, pero no tienes razón. Como dije, Xanax no es motivo, no es una droga, no es una cosa como la cocaína que te va a elevar ni nada de esas cosas. Te va a poner a dormir o te va a relajar un poco y es un medicamento, es de prescripción médica, así que no le encontró nada. O sea, ¿por qué sigue diciendo así? Así es como la policía encubre sus cosas, ¿no? Haciéndose los tontos. Bueno, entonces que le estaba buscando allí en el brasier y ella comenzó a como a bajarse la blusa. Y esta mujer embarazada le dijo, puedes bajar, bajar el vestido, ¿no? O sea, la falda, claro, es un vestido. Y esta mujer policía le sube el vestido y la deja casi desnuda para buscarle en el brasier y en los panties. Y la señora lógicamente le dice, bájame el vestido. Entonces la policía le dice, cuando termine, te lo bajo, ¿no? O sea, cuando me dé la gana a mí, porque estoy humillándote lo más que yo pueda. O sea, porque ella puede llevarla a la estación de policía si es que ya la vio cometiendo un delito, llévela a la estación de policía y revísela o póngala en un lugar más privado o dentro del vehículo. No sé, habrá formas de no humillar tanto a una persona. Le dice que le dijo, quédate quieta, deja de moverte. O sea, en la grabación no se ve que ella se está moviendo, se ve que ella se para las piernas, pero a la mujer policía no le parece suficiente, le parece muy poco. Y la embarazada también tiene esa falla de no abrir más las piernas, sino que le dice, ya las abrí. Entonces también, bueno, no hay justificación para lo que hizo la mujer policía y realmente sí podía meter la mano, ¿no? Podía meter la mano y mirar si tenía algo o no tenía. Ella siguió puteando, o sea, siguió jodiendo. Y yo le dije otra vez, abre tus piernas. Y entonces las abrió muy poco y no era suficiente para yo meter la mano y buscar. Yo le dije nuevamente, separa las piernas y ella no está obedeciendo mis instrucciones. Entonces yo asumo, fíjense, asumo, que ella tiene algo allí entre las piernas. Y entonces, ella continúa describiendo, claro, allí es cuando se pone violenta esta mujer policía con esta señora porque cree que tiene, dice ella, ¿no? Que es porque cree que tiene algo entre las piernas. Pero no, esa no es una justificación tampoco para maltratar a la persona, ¿no? Porque el creer algo no es tampoco la realidad. Y yo le pongo contra la pared. Ella no va a parar. Ella no paraba. O sea, es una película ya, fíjense, es una película incrementada porque lo que vimos en el video no es todo lo que ella está diciendo. Y entonces, ahora dice que la pateó, ¿no? Otra vez que la pateó debajo de la rodilla. Y bueno, supuestamente allí está mostrando y vemos que la cámara, fíjense, la cámara de la policía, ninguna cámara, aunque son varios, ninguna cámara está apuntando hacia ella. Ninguna cámara registra el golpe debajo de la rodilla. O sea, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? Si realmente tiene un golpe, y veamos lo grave que es, entonces ellos tienen linternas, ellos tienen cámaras en el cuerpo, tienen celulares para grabar. O sea, ¿qué? O sea, no, no, no. No hay nada, no hay nada. O sea, porque las personas comunes y corrientes, quienes no somos policía, a nosotros sí nos piden todas las pruebas, ¿no? Y nos dirían lo que yo estoy diciendo ahora. Ahí en el video no se ve nada. Simplemente se supone que la palabra del policía es la verdad porque se supone que no mienten, ¿no? Pero sabemos que sí mienten, ¿no? Como cualquier otra persona. Sí, gente, ahora se burlan de la señora. Ella está del otro lado. O sea, se supone que esta mujer policía se alejó de la señora. Pero es una risa burlesca, humillante, ¿no? Es terrible. Es una cosa realmente que no tendría que pasar en ninguna sociedad en el mundo. ¿Dónde está? Me puse a la mierda. El hueso me golpeó. ¿Dónde? En mi dedo. Tengo una pieza de sus pies, mirá. Ahí atrás de un poco el video para escuchar otra vez la risa burlona del policía y esta mujer policía. La risa por haber golpeado a esta mujer. Bueno, este señor tampoco está de acuerdo en que se haya golpeado de esa manera a una mujer embarazada. No comenta acerca de las risas de estos dos policías que realmente no tendría que ser. Es como una risa de alegría, de un subidón de adrenalina y de una sensación de orgullo por haber hecho lo que esta señora hizo. Y el otro, el policía, el hombre, la apoya con esa risa, ¿no? Entonces, bueno, tendrán algo, serán pareja o amigos o... Y este hombre tampoco tiene ningún... Este policía que se ríe con ella tampoco está siendo crítico de la situación sino que la está encubriendo, ¿no? Ya ella sabe que lo tiene de su lado con esa risita ahí maliciosa y terrible. Se supone que los policías no tienen que utilizar la violencia, ¿no? Se supone que tienen que descalar, o sea, bajarle la cuestión, bajar el nivel de gravedad del asunto, ¿no? Siempre llevar las cosas a la moderación. Pero esta señora policía lo que hizo fue escalar, o sea, incrementar el problema más allá de lo que era, ¿no? Por un Xanax, porque no encontró nada más. Y entonces, también la cuestión de la cámara se supone que es para proteger a los ciudadanos, pero si la cámara no está grabando, sino que no está grabando a la persona detenida y lo que hace el policía con sus manos, sino que está grabando afuera, también un policía o una policía, una mujer policía, podría poner cocaína, una bolsa de cocaína, no sé cómo se dirá, un gramo de cocaína dentro del interior de una persona y decir que se lo encontró. Entonces, ahora sería la palabra de la persona detenida contra el policía y cómo haces para demostrar que no tenías eso allí. O sea, es terrible, ¿no? Es terrible. Siempre debería haber un policía, ya que tienen cámaras corporales, tendría que haber un policía a una distancia prudente del policía que está controlando a la persona y grabando lo que está haciendo, precisamente para evitar, por ejemplo, estas requisas de los policías a los autos, en las que hay dos, tres, cuatro policías revisando un automóvil, o sea, da miedo, ¿no? Da miedo porque, aunque yo sepa que no tengo nada dentro del automóvil, yo sé que yo no consumo, o sea, sabemos, cada uno de nosotros sabe que no consume ninguna droga, que no tiene nada ilegal, que solamente tiene allí la cuestión con que trabaja y tal, pero el temor en una revisión policial del vehículo es qué tal que me pongan algo allí y digan que lo encontraron, o sea, porque, ¿cómo demuestras que realmente no tenías nada en el auto, por ejemplo, o dentro del bolsillo? Y sabemos que esas cosas han pasado y que suceden con mayor frecuencia de lo que nosotros queremos creer, entonces, lo cierto es que no me siento seguro, o sea, es terrible, es terrible porque siempre tenemos que estar como pidiéndole a Dios que ese policía sea buena persona, o que esos cuatro que están revisando tu carro, o tu moto, o tus bolsillos, sean buenas personas y no te incriminen solamente por el gusto de hacerlo, para después reírse con una risita burlona de su logro psicopático. Bueno, y ella sigue contando la historia de que la iba a golpear en los lados, porque dicen que no golpees en la cara, pero ella no se pudo aguantar y la golpeó en la cara, entonces, ella, digamos que la única reflexión que ha hecho en ese momento es que no debió haberle pegado en la cara, porque es difícil de esconder eso, pero tampoco le muestran la cara a la señora, o sea, la señora puede estar golpeada y puede tener moretones, incluso sangre, pero no la están mostrando, simplemente la muestran allí tirada en el suelo, pero no le muestran bien la cara ni ninguna parte del cuerpo donde esta señora la ha pegado, o sea, que es como una conducta delincuencial bien llevada a cabo, bien pensada, bien, tal vez, habitual, bien metida en los hábitos, claro, estoy solo suponiendo, pero es que estoy suponiendo en base a un video que, que, claro, miren ustedes en los comentarios, comenten que, que piensan, que piensan, estuvo bien que esta policía le pegara a esta mujer embarazada, y si no hubiera estado embarazada también hubiera estado mal, pero es que aquí estaba golpeando a dos, a un bebé y a su mamá, entonces, y el bebé no tiene la culpa como dije antes ahora, pero tú estás de acuerdo y si eres policía tú harías esto y si tú eres policía y encuentras una situación de estas, te atreverías a decirle a la señora, bueno, déjala quieta, permíteme yo, yo la meto en el carro y, y ocuparte tú de la señora para evitar que, que esta mujer policía le siga pegando, o sea, es que, la indiferencia de los otros policías, ¿no? porque esta, esta señora policía, la mujer policía, ya, ya sabemos que ella lo está disfrutando, pero suponiendo que haya alguno que sea buena persona dentro de los policías que llegaron, alguno podría haberse ocupado de la señora, ¿no? ver que está bien, preguntarle, y, si es que está mal, entonces llamar a una ambulancia, pero es que tampoco, o sea, ninguno se preocupa por el bienestar ni de la señora ni del bebé y simplemente la dejan ahí tirada, entonces, este, igual, el video termina y no sabemos cómo continúa, ¿verdad? no sabemos, este señor dice que, si hay alguna noticia o algún otro video acerca del mismo caso, lo subirá, o sea, que pueden dirigirse al canal que ya les mostré para seguir la secuencia si es que suben otro video acerca de esta señora embarazada. ahora la otra cosa es que hay como un encubrimiento también con la oscuridad y con todo el asunto, o sea, ella dice, ella está bien, la mujer policía dice de la mujer embarazada que está bien, pero es que ni siquiera le han revisado, no le han preguntado si está bien y cómo se siente, o sea, ahí lo lógico sería llamar a una ambulancia por si acaso, por prevención, yo la dejaría tirada ahí en el suelo, le dice, ¿no? o sea, ninguna empatía, ninguna empatía, ni siquiera porque es mujer, ¿no? se supone que las mujeres son dulces y sobre todo entre ellas se protegen y tal, pero es mentira, ¿no? es mentira, es simplemente cuando les conviene, ¿no? como en el caso de las piratas del caribe. Johnny Depp Fíjense, en todo este rato que el video puede estar cortado también, ¿no? editado para que no dure mucho, en todo caso, si fuera solamente este tiempo que el video ha estado, son más o menos cinco minutos o seis minutos la señora ahí tirada en el suelo, ¿no? seis minutos de estar tirada en el suelo después de haber sido golpeada y sin ninguna atención médica pueden ser fatales, ¿no? en el caso de que uno de los golpes de esta mujer policía entrenada para matar haya hecho daño a la mujer o al bebé. Entonces, fíjense, esta mujer policía sigue con esa actitud enfermiza y dice, ella está bien, ella lo está fingiendo, ¿no? ella está bien, ella está fingiendo, ¿no? Yo quisiera que eso mismo dijeran cuando una mujer demanda a su esposo o a su novio de manera injusta, o sea, dice una mentira acerca de su novio o de su esposo, dice que la violó, dice que le pegó y es mentira, ¿no? pero en estos casos les creen aunque no haya ninguna evidencia, no hay ningún golpe, no hay nada, no hay nada y entonces el hombre va a la cárcel igual porque ella dijo, su pareja dijo que la maltrataba psicológicamente, por ejemplo. Entonces, nadie dice, ningún policía dice, no, 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 mírenla, si es que ella no tiene ninguna señal de que le hayan pegado, ella está bien, ¿no? Ella está bien, este, y entonces en este caso que hay evidencias de que esta mujer embarazada podría estar mal, esta policía dice, no, 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 ella está bien, ella está fingiendo, she is faking it. mira, abrió los ojos, sus ojos están abiertos, her eyes are open. Tan pronto como yo dije eso, ella abrió sus ojos. I'm sorry, you're not coming out of my radio, we just see fire right here. They're in that stolen truck and they were stealing stuff. Ahí es cuando dice que ella estaba en ese, en ese camión robado, ella estaba robando cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, al menos en el video no está la evidencia. Ahora, estaba robando cosas y apenas ahora lo dice, o sea, apenas en este momento lo dice, si es que ella estaba robando algo, eso es lo primero, ¿no? Yo la detuve porque ella estaba robando, pero lo primero que la policía dice en el video es, la mujer policía dice en el video es, yo la estaba buscando por drogas, ¿no? Entonces, y ahora ya dice que estaba robando, o sea, si es que estaba robando, eso es como más importante, ¿no? Porque es la acción que se está llevando a cabo en el momento, entonces, si estaba robando, ya tiene un motivo para detenerla, ¿no? Entonces, este, si es que ella tiene un motivo para detenerla, entonces, le pone las esposas, la mete en el auto y ya en la estación de policía donde están en un cuarto y es un sitio privado, ya puede revisar si es que tiene drogas o tiene algo en el cuerpo, pero, pero, o sea, no es congruente, no es congruente la situación y hay muchas manzanas podridas en el mundo, ¿no? En el mundo, Dios mío. From this apartment over here. Officer Montoyo was fired later from the San Antonio Police Department in 2019, but then was rehired by the Elmendorf Police Department. So, it just goes to show you that these police stations will do almost anything to keep these tyrants around. Estas estaciones de policía, estas estaciones de policía hacen todo lo posible por mantener a estos tiranos en sus trabajos, around, dice él, alrededor, pero quiere decir con empleo en su, en su, en su policía. Allí cuenta otra vez que ella fue despedida por este motivo, o sea, por pegarle a esta mujer embarazada, la despidieron en el año 2019, pero enseguida a otra estación de policía le dio empleo, la contrató, o sea que no le hicieron nada, no le hicieron nada y seguramente estará con su risita, con su compañero policía, este, haciendo de sus fechorías con otras personas porque se lo permiten, se lo permiten, no la, no castigan a esta gente, no la meten a la cárcel, no le quitan su, su título de policía, este, los contratan otra vez enseguida, es, es increíble, es increíble, bueno, pero ojalá que estas denuncias, estos videos sirvan para que reflexionemos y para que en cada uno de nuestros países haya, este, videos que denuncien a la policía, como en Colombia que los hay, y entonces, bueno, llegará el momento en que el clamor popular hará que algo cambie, ¿no? porque en el momento no parece haber mucha esperanza, bueno, gracias por ver el video y por favor, suscríbanse al canal, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal de la clave para que se venga en el frente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!